Hola amigos de J&PRO, el día de hoy, miércoles 6 de septiembre, les tengo preparados 6 recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Manna Food Bank el día jueves 7 de septiembre a partir de las 3 p.m. ofrecerá despensa de alimentos en Centro Comunitario de Deaver View, ubicado en la 275 Deaver View Road, Asheville, Norte Carolina. Para mayor información, llama al 828-299-3663, 828-299-3663. Centro Unido y Mac Davos Técnica Community College el día 23 y 24 de septiembre realizarán un consulado mexicano móvil, el 54 College Drive, Marion, Norte Carolina. Para obtener mayor información, llama al 828-652-0727, 828-652-0727. Bounty en Sol Latino el día martes 12 de septiembre estará entregando variedad de frutas y verduras a partir de las 11.30 a.m. a 1 p.m. en Bylow, 205, Norte Carolina, 9, Black Mountain. Compañeros de la Montaña y Manna Food Bank el día 11 de septiembre a partir de las 3 p.m. hasta las 5 p.m. realizarán un mercado comunitario en Asheville, First Nazarene, ubicado en la 385 Hassel Mill Road. Firestorm Books el día 10 de septiembre realizará un taller virtual donde profundizará el tema Cultura del Consentimiento, buscando estrategias para implementarla con pasión en nuestra vida cotidiana. El evento iniciará a las 2 p.m. Atención, comunidad, ya se han abierto las citas para el Consulado sobre Ruedas que estará en Asheville la semana del 11 hasta el 15 de septiembre. Para agendar una cita, llama al 424-309-009, 424-309-009. Y esto fue todo en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de la comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JM Pro Community Media.